Lo que se dio en el Pana fue súper bueno, estoy muy contenta con esos resultados, mi torneo en Europa también, el circuito que hice, la verdad que muy contenta con esos tiempos, superé mucho las expectativas este año y sobre todo aprendí, crecí, maduré, no sólo como atleta, como persona también, así que la verdad que estoy muy orgullosa de lo que pude sobrepasar, cumplir y mejorar. Bien, contame para 2020 cuál es el objetivo, cuál es la meta, ¿a qué barra te ponés? Lo dejo para mi almohada, sólo voy a decir que estoy entrenando lo más duro posible y dándolo todo para poder llevar la bandera argentina lo más alto posible. Muchas gracias. Gracias.